Venezuela, escucha, esto es pa' ti, pa' mi nación de Cora Manos arriba, soy el sueño de Bolívar Criollito como el cacao en Barlovento se cultiva Sin perder la tradición con la música subversiva Más arriba les repito, más criollo y más bandera Que Pacheco en el Junquito Tan normal como en la capa, un 35 en caballito natural Sus paisajes tan hermosos no se puede comparar Me levanto en la mañana con el canto del turpeán Y a las 6 como rutina nuestro himno nacional Y no hay mujeres más bellas como la del litoral Playa en la zona oriental, los mejores carnavales en la colonia Tobal Y como si fuera poco vacilarse cara a cara al caudaloso Orinoco Unido del caroní y un sinfín de minerales que existen en mi país Turistas en batallón, en esta sueno más criollo que menú de pabellón Soy venezolano, criollo pa' que lo sepa Soy venezolano, más criollo que una arepa Soy venezolano, criollo de los criollos Soy venezolano, como el arroz con pollo Soy venezolano, nativo de mi caracas Soy venezolano, más criollo que una yaca Soy venezolano, de aquí nadie me saca Yo soy hermano del arpa 4 y maraca Venezuela no se toca porque Venezuela es caca Me puse a meditar sentadito en una vaca Dándole malla a los pollos y ordeñando algunas vacas Llegué a la conclusión que amo a mi nación en paca Bella su sabana, lindo tricolor Abundan las mujeres, abunda también alcohol Y como la vino tinto le sigo marcando gol Es el doma en Venezuela con la creoyomanía Llímate para monagas, fábrica de artesanía Me encuentras de lado a lado, Diosquitos en toda la vía Abundan como en Valencia, matraca de policía Yo caribe ni se hable por su gran pescadería Abur está en lo más alto con la ganadería Mérida y su zona fría, las gochas están calientes Hace una travesía, convive una poesía Que hasta lo mejor le gusten y te la regalaría Soy venezolano, criollo pa' que lo sepas Soy venezolano, criollo que una arepa Soy venezolano, criollo de los criollos Soy venezolano, como el arroz con pollo Soy venezolano, nativo de mi caracas Soy venezolano, más criollo que una yaca Soy venezolano, y de aquí nadie me saca Yo soy hermano del arpa, cuatro y maracas Somos venezolanos, común y corriente Comemos con las manos, como los inmigentes Pa' todos mis hermanos, Venezuela El sol es radiante y mujer es ardiente Que no andan jugando cuando hay agua ardiente Y sus cualidades, dos cuartas de frente Abundan deportistas, muy sobresalientes Aunque sin caerme a charla, también delincuentes Como Puy, criollo criollito como el aullante Puy Nacido en Caracas, criado en Valles del Chuy En un barrio humilde, llamado Arenasa Con un cerro en frente y el güey detrás de la casa Comiendo arepas solas, hechas a fogón Carautas todos los días, como en el sur y a patacón Mi compota era fororo, si se te olvidó quién soy Préstale atención al coro Soy venezolano, criollo pa' que lo sepas Soy venezolano, criollo que una arepa Soy venezolano, criollo de los criollos Soy venezolano, como el arroz con pollo Soy venezolano, nativo de mi caracas Soy venezolano, más criollo que una yaca Soy venezolano, y de aquí nadie me saca Yo soy hermano del arpa 4 y maracas Represento 23 estados y un distrito capital Represento 43 parques nacionales Y la reserva más grande de petróleo en Latinoamérica Nos sentimos totalmente orgullosos De ser venezolanos Mister Dalis Esto es la rutina Venezuela Hip Hop Consciente for Life